Cuando tú quieras venir a bailar Con este ritmo, ritmo loco, con este ritmo tropical Si tú lo bailas con mucha cadencia, con alegría en tu corazón Si tú lo bailas con mucha cadencia, con alegría en tu corazón No es necesario ir a Colombia para que bailen lo mejor No es necesario ir a Colombia para que bailen lo mejor Loco, ritmo loco Loco, ritmo loco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Loco, ritmo loco Loco, ritmo loco Y esta es la fiesta que se vive Vaya, 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 vaya Es solo bailar ya por todo Texas, con alegría y girando al bailar También lo bailan por Coahuila, mi tierra linda y tropical También lo bailan por Coahuila, mi tierra linda y tropical Si tú lo bailas con mucha cadencia, con alegría en tu corazón Si tú lo bailas con mucha cadencia, con alegría en tu corazón No es necesario ir a Colombia para que bailes lo mejor No es necesario ir a Colombia para que bailes lo mejor Loco, ritmo loco Loco, ritmo loco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Loco, ritmo loco 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 Loco, ritmo loco